Gracias primero a Plein por la oportunidad de estar aquí hoy. Nosotros venimos de Sevilla y hemos salido hace mañana temprano y nos han organizado todo para que podamos estar aquí. Así que gracias por el hecho también de todo el desplazamiento y los almuerzos y demás. Gracias a la CEU por cedernos el espacio para poder hacer el evento. Y gracias también a todos porque cuando vi que me habían puesto en la franja de Chema Alonso, digo, ya me voy a contar las charlas a mí mismo, porque va a ir todo el mundo a la de Chema. Así que gracias de verdad por a última hora de la tarde estar aquí conmigo. Lo que vais a ver no es puramente un trabajo que haya hecho yo solo, sino que es el resultado de Juan Antonio Cano, un chico compañero nuestro de Sevilla que no ha podido venir hoy, pero casi que al 50% la mayoría lo hemos hecho entre él y yo. Y bueno, me ha tocado venir hoy aquí a contarlo, pero también es trabajo suyo. Y Javi, que antes he dado la charla de Wave y es el team lead de Wave, que también nos ha ayudado con toda la parte de LTF, que luego lo hablaremos un poco, y carga de texturas y demás. Así que bueno, aunque esté aquí, es un trabajo colaborativo de varias personas. Yo me llamo Marco, soy desarrollador de software y bueno, como he dicho antes, vengo de la oficina de Sevilla y mi 99% del día de trabajo es Samarin. Me dedico a hacer aplicaciones con Samarin para Android y iOS y unas horas a la semana la dedicamos a la gente que no estamos en el núcleo del equipo de Wave a hacer tareas, digamos, satélites de Wave, para poder también colaborar con el motor y hacer investigación también sobre el motor. Ahí tenéis mi correo de la empresa, por si tenéis cualquier duda, mi Twitter y si tenéis cualquier también pregunta, en vez de esperar al final, levantáis la mano y la vemos si queréis sobre la marcha. Para ver un poco qué vamos a ver hoy, vamos a empezar con el por qué llevar Wave Engine a la web, cuál es la motivación de la charla. Introduciremos un poco WebAssembly, que es lo que sustenta un poco todo lo que vamos a ver hoy. WebGL.net, que es nuestra propuesta para atacar WebGL desde .NET, con varios frentes. El reto de pintar un triángulo, el reto de pintar un cubo que es rota, valga la redundancia. El reto de pintar una textura, que parece algo muy simple, pero tiene sus retos también en el entorno web. Y de cabeza intentar cubrir WebGL por completo, más allá de hacer una prueba de contexto, intentar darle consistencia al proyecto en sí. Y de ahí hacia dónde vamos. Estamos ahora mismo en un proceso de desarrollo, no está finalizado, y para que veamos un poco de conclusiones y cuáles son los pasos siguientes a futuro. ¿Por qué queremos llevar Wave Engine a la web? Creo que la mayoría de los que estáis aquí seguramente venís a hacer dos charlas a la de Javi, en la que ha contado toda la necesidad de hacer o rehacer la parte del U-Level de Wave Engine para atacar la nueva API gráfica del U-Level. Y bueno, nosotros Wave lo utilizamos con los clientes para hacer aplicaciones industriales, pero no podemos atacar en torno web. Tenemos Wave Engine para dispositivos móviles, para headsets, para realidad aumentada, realidad mixta, HoloLens. Pero no podemos hoy día llevar una aplicación en 3D o en 2D, una aplicación industrial de este tipo, hacia un navegador. Entonces es un target de clientes que nos perdemos por el simple hecho de no tener ese bridge de lo que tenemos para dispositivos móviles al entorno web. Entonces no es ninguna novedad el tema de llevar a la web. Ya por el año 2015 hicimos nuestra primera aproximación y es que en aquella época JSIL, Javascript IL, que lo que haces es compilar el código IL que te produce Microsoft.net, del que hablaba antes Javi, que es básicamente el código máquina bajo nivel que entiende el runtime de Microsoft, a Javascript, para que podamos correr aplicaciones en C Sharp pasando por IL en Javascript. Bien, intentamos ya en aquella época hacer algunas pruebas y bueno, ahora os comentaré el resultado. Ahí veis un ejemplo a la izquierda que es simplemente console.writeline y una cadena y a la derecha veis parcialmente lo que genera el compilador ese. Realmente esto es un transpiler, porque lo que hace simplemente es aplicar una transformación de IL a Javascript. Bueno, pero ya hace cuatro años era posible correr C Sharp en el navegador. Lo que pasa es que, como os imaginaréis, pues esto tiene sus problemas de rendimiento. En el caso de aplicaciones industriales como las que hacemos con Wave, prima mucho, como contaba Javi, que un frame se pinte en un número de milisegundos determinado. Entonces, bueno, después de unos meses con esta aproximación, conseguimos hacer multiplicaciones de matrices dentro del navegador mediante el transpiler, pero no conseguimos pintar nada, ¿vale? Entonces, cortamos la vía de desarrollo con JSIL, dejamos pasar un tiempo hasta el día de hoy, que es lo que vamos a contaros. WebAssembly, ¿conocéis alguno de WebAssembly? Porque ahora está un poco de moda, pero lleva solo un par de personas. Ahora está un poco de moda, pero no es nuevo. O sea, ya lleva unos años en desarrollo. Ahora mismo, para que veáis, WebAssembly es una forma de ir al navegador más allá de Javascript, ¿vale? Ahora mismo, si tú quieres programar el navegador para que corran clientes, tienes Javascript, pero con WebAssembly, pues tienes otro paso más, ¿vale? Entonces, ahora lo veremos. Hace unos meses, en mi tiempo libre, me quise hacer un compilador para ver cómo funciona la API de system.reflection.emit para generar código IL al vuelo, ¿vale? Para hacer una cosa que se llama los transient assemblies, que puedes compilar IL al vuelo y meterlo en un app domain y ejecutarlo, ¿vale? Quería entender cómo se hace un compilador desde abajo. Entonces, en la universidad, dimos el lenguaje que veis a la izquierda, que se llama el lenguaje GoTo, que se utiliza en teoría de la computabilidad para demostrar que una función es GoTo computable, ¿vale? Se apoya las teorías de Alan Turing para demostrar que una función de Arida 2 se puede expresar mediante un algoritmo que tiene un número de pasos finito y que acaba en un tiempo determinado. Entonces, bueno, pues a la derecha me hice una pequeña aplicación de consola que coge código GoTo, lo compila IL, te genera una DLL, luego hice un pequeño runtime que carga la DLL y dada una entrada, pues te da una salida, ¿vale? En este caso, no sé si alguno se ha dado cuenta, pero el bucle de la izquierda nunca acaba porque el símbolo más de arriba debería ser un menos, ¿vale? El lenguaje es muy sencillo, o se suma uno, o se decrementa uno, o se hace un salto condicional. Entonces, ¿qué pasa? Digo, bueno, esto está muy bien, pero lo voy a usar yo en mi casa porque requiere que me baje un compilador, que lo abra en una consola, que me edite yo mi propio fichero de GoTo y no lo va a usar nadie. Mi intención también era que lo usaran mis compañeros en la facultad, que hoy día en segundo de carrera todavía en la licenciatura de matemática e informática y en el grado siguen dando este lenguaje. Se utiliza en matemática para estudiar la computabilidad. Entonces dije, bueno, podría hacerlo algo en el navegador. Bueno, ya hace 10 años intenté hacer esto mediante expresión irregular en Javascript para que corriera dentro del navegador, pero bueno, era una implementación un poco tosca. Y digo, voy a ver qué hay a día de hoy en el entorno de .NET para poder llevar esto al navegador, que es mucho más agradable que tener que descargarse un compilador y ejecutarlo a mano. Bueno, estas ilustraciones, lo tenía la URL abajo, son del Insight, una chica de Mozilla, que es desarrolladora, pero aparte ilustra. Entonces escribí una serie de posts para que la gente entendiera qué era WebAssembly y cómo se habían llegado a consensos sobre el lenguaje y sobre la máquina que corre dentro del navegador. Bueno, WebAssembly no es más que coger código de lo que ya conocemos hoy día, C, C++, Rast, C Sharp, como luego veréis, compilarlo a una representación intermedia, creo que significa IR, de ahí pasar a Wasm, que es un formato binario que luego veremos un poco más en detalle, y eso corre en el navegador. Mediante una llamada de JavaScript puedes cargar un chunk de Wasm y ejecutarlo. Entonces, bueno, para que veáis un poco, al final no es más que otra fase del compilador, otro compilador que iría en este caso después del de .NET. Creo que fue noviembre del año pasado, octubre o así, llegué al post de Frank Krueger. Frank Krueger es un chico americano que, bueno, es muy prolífico en el tema de Summary. Él es el que ha hecho el entorno de Visual Studio para iPad, se llama Continuous, que puedes correr desde aplicaciones, fechar, fechar y compilarlas en un iPad con un teclado. O sea, tiene una experiencia similar a Visual Studio, pero dentro del iPad. No necesitas un ordenador, un portátil ni nada. Este chico publicó como código abierto esa librería, se llama oui.wasam, que lo que permitía era utilizar Summary Forms para compilar en la web. Entonces, ya no es que Summary Forms, que es una metalibrería para poder hacer aplicaciones con una oui compartida entre Android, iOS y WP, funcionara en dispositivos móviles, sino que también renderizaba en la web. Entonces, ¿qué era lo interesante? Que tú hacías una aplicación para Android, ¿vale? Idealmente, el nanete estándar, donde estaba la definición de las páginas, los bimoders y demás, la compartías con un proyecto que tuviera esos paquetes de Nugget y escopías una versión para la web. Pero es que además, esa versión se ejecutaba en clientes, porque se apoya por debajo de WebAssembly. WebAssembly como tal, y eso no lo vamos a ver hoy, tiene un touring un poco, digamos, elaborado para que tú al final llegues a tener el fichero WASEM, que es la DLL o el .exe del entorno web. Entonces, este chico lo que hizo fue, añades un paquete Nugget a tu librería net estándar, compilas y te olvidas. Tienes un index.html, index.style.css, javascript, poco más, y cuando abres el navegador eso, pum, es el código net estándar corriendo en tu navegador. Ahora igualmente veremos eso en detalle. Entonces, ¿qué hice yo? Me cogí Samar Inform, me hice un pequeño IDE y hice que en vez de tener que descargarte mi pequeñito compilador a tu máquina y demás, entras una URL, que es esa, a la izquierda programa, metes las variables de entrada y le das a compilar y puedes depurar el código, ver las trazas de ejecución, tiempos de compilación. Entonces, es muy potente, para mí fue muy potente WebAssembly porque se lo envía al profesor de la universidad para que lo utilizara con los alumnos y lo único que tiene que hacer el alumno es acceder a una URL. La máquina no tiene dependencia, los navegadores hoy día, tiene que ser bastante antiguo el navegador para que no soporte WebAssembly y todos los navegadores de escritorio y todos los teléfonos que tenéis con Android e iOS, sin tener que tocar nada, renderizan WebAssembly. O sea, son capaces de interpretar WebAssembly. Entonces, poco a poco en silencio, es una plataforma nativa de mucho rendimiento que está entrando en el navegador y que la verdad nos ha abierto unas posibilidades muy interesantes. El siguiente paso es que la gente de Inventive, que es una empresa consultora canadiense, sacó un software que se llamaba Uno, que era una implementación de UWP para web, para Android y para iOS. Puedes hacer aplicaciones en el universo de Windows Platform fuera del entorno de Microsoft. Te la puedes llevar a un Android, a un iOS y al navegador. El navegador, para que eso funcionara, volvieron a utilizar WebAssembly. Entonces, Jerome Laban, que es el cabecilla de Uno, con lo que había hecho ya Frank Kruger, que era Huawei, lo que os enseñé en la diapositiva anterior, hizo un paquete de Nugget que además de utilizar lo que ya utilizaba Frank Kruger, mejoró el linker de Mono, porque al final por debajo utiliza todo el trabajo del equipo de Miguel Di Caza, bueno, es Microsoft ahora, pero todo el equipo de Mono, para poder compilar eso para navegador. Entonces, nos puso en ese anillo todavía mejor. O sea, ya no solo teníamos la posibilidad de una librería neta estándar correr en navegador, sino que ahora tenemos encima un linker bastante más potente, podemos tener Giting, podemos tener Outing, podemos depurar en Chrome, puedes poner un Breakpoint en Chrome y ver el código C Sharp dentro de la consola de desarrollador. Lo que están acostumbrados a hacer la gente en JavaScript, puedes poner Breakpoint en C Sharp. Con lo cual la experiencia de desarrollo es un poquito más agradable, puedes hacer más cosas. Y esto fue lo que empezamos a utilizar para nosotros hacer las primeras pruebas con Wave. Digamos que nos abrió la posibilidad rápidamente de meternos en un Playground a hacer pruebas con WebGL. Me he hecho un pequeño PowerPoint en... Bueno, un PowerPoint. Eso es un poquito... A ver... Me he hecho una especie de... Sí, como un pequeño PowerPoint que programas en fechar diapositivas, le das a Siguiente y te ejecuta código en WebAssembly para que os pueda enseñar las demos. Entonces, si por ejemplo esta página que veis que corre el localhost, esta es mi máquina, abro la consola de desarrollador de Firefox y miro la traza, veis que ahí a la izquierda se han leído un montón de DLL. Entonces, ya para empezar, llama la atención que en el entorno web se han cargado DLL de .NET. Ya ahí algo empieza a tener WebAssembly que ver. Al final de todo, veis que el runtime de Mono, Wasm, que es lo que por debajo utiliza, dice que está ready. Y si yo pulso aquí, veo que imprimo por la consola Hello World. Entonces, este código, ¿cómo se ha hecho? Normalmente, si quisierais vosotros hacer eso en JavaScript, hacéis un console.log, porque console es un objeto conocido en JavaScript que tiene una función que es log, que recibe un string, y eso lo imprime por la consola del navegador. Pero nosotros en .NET no tenemos eso. Un console.readline escribe por la salida estándar, que es una consola del ordenador. En este caso, una de las cosas chulas que tiene el paquete NAGES es que han puenteado ese console.readline para que esa cadena salga por la consola del navegador. Entonces, ya empezamos a poder, con esa simple tontería, hacer aplicaciones muy interesantes dentro del navegador. O sea, ya no podemos ejecutar algoritmos, pero ya no podemos imprimir por la consola, sacar estadísticas de rendimiento, medir tiempo, podemos hacer cosas muy chulas. Perdona que os abro un momento, hice un estudio que antes he tenido que regresar la máquina porque no se veía y no me ha dado tiempo a abrirlo. Eso que habéis visto vosotros es esta línea de código. Esta slide tiene un botón que se llama Hello World que al pulsarlo, lo que hace es llamar a console.readline. Entonces, algo ocurre por debajo para que ese console.readline, más allá que imprimir por la terminal, que no existe en el entorno web, se vaya a la consola. Es, digamos, interesante. Seguimos. Insisto, cualquier pregunta me la decís. Voy un poco rápido porque creo que hemos empezado un poco más tarde. Sí. Cuando carga el navegador la página, ¿se descargan las DLLs o las DLLs que vienen incorporadas? Las DLLs se descargan. Te lo explico, déjame un slide porque voy a dar una cosita y ahora te respondo a eso, porque también esta apoya un poco tu pregunta. Os he dicho que WebAssembly, nosotros, como es otra fase de compilación, digamos que de .NET, sabéis que en este caso C-Shark compilamos IL, que es una DLL o un .exe. Ese .S, cuando tú le das doble clic en una máquina de Windows, lo que hace el jitter es ir traduciendo a código en este caso X64 las instrucciones que va necesitando, las caché y demás, pero al final se interpreta ese código, el código máquina. En este caso, nosotros en el navegador necesitamos algo, porque como me preguntaba él, el navegador sí que carga las DLLs. Eso que habéis visto ahí es una DLL netstandard 2.1, o sea, la misma que habéis hecho en proyectos de ASP Nescore, en proyectos de Samarinio, Samarinando y Samarinform, o sea, no dista nada. Os enseño el CSproc exactamente el que utilizamos todos día a día. La diferencia es que ha añadido un paquete de Nugget que tiene un tooling por dentro que a ti te lo oculta, pero te hace toda esa compilación. Pero claro, necesitamos algo que cargue esa DLL y la interprete en el navegador. Entonces, eso que en el escritorio se llama CDR, el entorno de ejecución del lenguaje común, como el Language Runtime, en este caso es Mono Wasm. Para que os hagáis una idea, hay un ficherito en esa compilación, en ese bin de bug, que se llama Mono.wasm, que ocupa 1,9 megas, que tiene un montón de código binario, que lo que hace es embeber la máquina virtual de Mono entera en 1,9 megas. No es una penalización muy alta para una página web de hoy día que te haga un solo fichero de 1,9 megas y lo que haga es montar entero una máquina virtual, pero máquina virtual con su garbage collector. O sea, que realmente, como hablabas Javi antes en Wave, el recolector de basura está funcionando dentro del navegador. La diferencia es que no hay jitter, no hay outer, sino que línea a línea se interpreta, con lo cual es un poquito más lento, pero aún siendo de las tres opciones, la más lenta es bastante potente en las pruebas que hemos hecho hoy día. Wasm, yo cuando empecé a programar con 14, 15 años, mi forma de aprender a programar era le daba en el Skate Navigator, botón derecho a una página web, le decía ver código fuente, me bajaba eso y probaba. Hoy día tenemos el F12, podemos depurar el código al vuelo, cambiar instrucción, podemos tener más juegos, pero claro, con Wasm, si tú das botón derecho a una página web y miras un fichero Wasm, es un fichero binario, no hay una interpretación. Entonces, eso que pone Wasm Formatting What For Us es que Watt significa WebAssembly Text Format. Es una interpretación de texto para que los humanos podamos hacer botón derecho en una página web y ver el código WebAssembly. ¿Qué pasa? Que como veis ahí, tiene una cierta herencia de Lisp, por el tema del ámbito, se controla mediante paréntesis. Si veis ahí, hay enteros de 32 bits y flotantes. No hay a día de hoy, en el estándar que está convergido entre todas las empresas del sector, Microsoft, Google, Apple, no hay más que esos dos tipos de datos. Con lo cual, la máquina entera virtual de Mono funciona con enteros y flotantes y haciendo operaciones entre ellas, carga las DLL de .NET. Entonces, solo hay un fichero, Mono Wasm, que es la máquina virtual, y todo lo que me ha preguntado él son las DLLs tal cual, que las pasas por Mono Disassembler o IldeASM o las Arrastra Visual Studio y las desensamblas con el código que tú tienes normalmente. Entonces, sí, es código IL tal cual. Es muy, bueno, si queréis desensamblarlo, el fichero tiene 1.9 MB de texto, imaginaros la dimensión, pero si os vais abajo, veis los contenidos de las cadenas de las excepciones, ¿vale? Porque sabéis que las DLLs de .NET, bueno, la máquina virtual en sí tiene cadenas en el runtime para poder hacer, imprimir, digamos, cuando hay una excepción en el sistema, te imprime una cadena, todo eso aparece al desensamblar Mono Wasm. Entonces, es curioso, 1.9 MB, insisto, no es una penalización muy alta en el 2019 para que una página web tenga un problema de rendimiento. Entonces, para nosotros, primer escollo saltado. No estamos penalizando al futuro proyecto mediante 500 MB de dependencia. Es 1.9, más las DLLs que han faltado. Tampoco hay linker. Quiero decir que se está enviando todo y a lo mejor hace falta el 25%. Cuando haya linker, todavía serán más pequeños las DLLs que se suben al futuro servidor web. Entonces, hay espacio para mejorar. Entonces, en resumen, el Watt, el fichero de texto, lo que hace es que en un futuro podamos leerlo. Y aunque hoy día veis que hay solo dos tipos de datos, poco a poco se meterán cadenas, se meterán conceptos más modernos de los compiladores de hoy día y podemos, digamos, enriquecer eso. Pero no es un reemplazo de Javascript. Esa mucha duda que tienen las personas. Y yo cuando empecé con WebAssembly me pasaba igual. Me imaginaba que en Javascript lo tiraremos y todo haremos en WebAssembly, no en la idea. WebAssembly es más rápido en algunos contextos y está pensado para aplicaciones que requieren un rendimiento mayor. En este caso, aplicaciones industriales como las que desarrollamos con WaveEngine. Una vez que ya sabíamos que podíamos hacer cosas con .NET estándar y con reglas del navegador, el siguiente paso, bueno, pues ahora queremos hacer cosas gráficas. Quiero a ver si puedo ver, atacar una llamada de WebGL que es la implementación de OpenGL para web para empezar a pintar cosas, para ver si puedo realmente dibujar en el navegador mediante .NET. WaveEngine como tal se apoya al final del todo en los backend gráficos. En el caso de Windows utilizará DiredX que se implementa con una librería que por ejemplo puedes echar de X que te abstrae digamos el binding a la librería hecha en nativo de DirectX. En el caso de OpenGL pues por ejemplo podemos utilizar OpenTK que es una extracción de esa librería nativa de OpenGL en por ejemplo Macintosh. En el caso de WebGL que nosotros es la implementación que nos da Chrono Group para poder consumir en Javascript la API de OpenGL pensada para web. Ya os adelanto que WebGL es un sabor de OpenGL ES que es el que se ejecuta en los dispositivos móviles. Entonces más o menos WebGL 1.0 es OpenGL ES 2.0 y WebGL 2.0 es OpenGL ES 3.0 ¿vale? Que es un poco esa es la digamos la tabla de compatibilidad ahora mismo con los navegadores. Pues nosotros tenemos que proveer a WaveEngine de algún paquete de Nage de alguna librería que a ello lo abstraiga de toda esa parafernalia para poder llamar a web a un entorno web. De forma que la gente que está en el core de Wave programe en web sin saberlo. Esa es nuestra línea de trabajo es darle a ellos un tooling para que puedan programar ese backend gráfico y de hecho puedan copiar y pegar mucho código de la parte de OpenGL ES o refactorizarlo y compartirlo para que puedan atacar a la web pero no tengan por qué ser conscientes de las limitaciones de la web que ahora también la veremos. Esto es muy bonito pero llega el momento de pintar el primer triángulo. Decimos bueno ya está podemos hacer un console write line muy bien podemos hacer cosas muy básicas pero llega el momento de pintar el primer triángulo en el navegador y lo primero que nos encontramos es que pintar un triángulo lo primero que necesita es pintar un canvas el objeto canvas que básicamente nos da un lienzo en el navegador donde podemos nosotros establecer un contexto de WebGL y empezar a dibujar en él. os sonará mucho canvas 2D que es la forma como Cairo en Linux para poder pintar mediante un X e Y polilínea en fin dibujar con colores volcar un color dentro de ese lienzo nosotros en el caso de WebGL necesitamos un canvas un objeto canvas igual que está el objeto IMG de HTML o el objeto yo que sé H1 VR utilicemos un objeto canvas y claro y la pregunta es ¿y cómo yo desde fechar le digo al navegador que cree un objeto? ¿vale? entonces necesitamos en ese caso otro trampolín que es un bridge entre las aplicaciones de estándar que en principio está destinada a consola y poder yo hacer llamadas al navegador para coger el DOM del navegador y decirle que creo objetos al vuelo entonces ¿ves que ahí que pone using bardocumen igual a js object? eso es una API que nos provee la gente de mono para que yo pueda desde C Sharp hacer queries al DOM del navegador y decirle bueno pues en la primera línea dame un puntero al objeto global en javascript document en la segunda línea dame otro puntero a la propiedad de document que se llama body y eso es el equivalente a javascript a hacer document.body entonces otro escollo salvado podemos acceder al DOM del navegador ¿vale? y decirle que haga cosas desde C Sharp esto pues para empezar puedes poner botones en pantalla en HTML esto de hecho es lo que se apoya owi.wasm lo que os enseñé al principio de SamarInform en la web al final lo que hace es que cuando hay un botón de SamarInform él pinta un botón de HTML entonces ese trampolín también mono te provee una librería para que pueda digamos hacer queries al DOM sin necesidad de tú tener que hacer ninguna cosa rara lo que veis ahí dentro de los using es que hemos creado un canvas y le establecemos un ancho y un alto ¿vale? a partir de ese momento tenemos el espacio del navegador o digamos de la página HTML para poder empezar a pintar con WebGL cuando empezamos con esto mi conocimiento de OpenGL era bastante limitadito ¿vale? sabía hacer un clear color para poner todo un color pero nunca he llegado a trabajar en un proyecto en el que me haga falta conocimiento de OpenGL a bajo nivel y aquí Jorge me recomendó un libro en internet muy interesante tiene 60 páginas te lo imprimes en libre te lo puedes imprimir en casa y te da un background bastante interesante para empezar a hacer cosas con OpenGL entonces ahí te explica qué es un buffer cómo se bindea qué es el vertex shader el fragment shader todo lo básico para poder empezar a hacer cosas con OpenGL y como WebGL es un sabor de OpenGLS y OpenGLS es un sabor de OpenGL al final casi que es traducción billetiva entre un lenguaje o sea entre una versión de la API y otro y decimos bueno pues vamos a pintar el primer triángulo ¿vale? la tontería de un triángulo tres vértices con la arista y un color de fondo ¿vale? parece que es sencillo bueno pues lo primero que nos encontramos es que una de las llamadas para poder pintar el triángulo era gl.bufferdata fijaros que esa API es la de Mozilla o sea para poder mirar la API de WebGL la API de WebGL se establece en Javascript con lo cual toda la comentación que encontré es en Javascript nosotros para poder llamar a eso ya habéis visto que tenemos JSObject que es esa extracción del DOM para poder hacer queries a digamos a HTML pero uno de los parámetros que trae es un ArrayBuffer ¿vale? y decimos bueno y un ArrayBuffer ¿eso qué es? ¿vale? y ahí fue la primera el primer stopper digamos que nos encontramos cuando empezamos a hacer esto ArrayBuffer idealmente una persona que venga de OpenGL clásico escrito para escritorio valga la redundancia lo que recibe es un Array de Float ¿vale? para decirle la posición de los vértices en el XGI ¿vale? pero ahí no está diciendo la API que requiere un ArrayBuffer un ArrayBuffer en Javascript ¿vale? los Arrays pueden meter digamos que obviamente un lenguaje no tipado no fuertemente tipado y tú dentro de los valores de un Array puedes meter en el primero una imagen en el segundo elemento del Array puedes meter un número y en el tercero un botón HTML entonces eso es poco eficiente para la necesidad que tiene un entorno de gráficos ¿vale? en el que necesita computar como decía antes Javi muchísimas veces por segundo valores de este tipo entonces como nosotros digamos Javascript no te establece una buena implementación de un Array para poderlo utilizar en un EGL establecieron hace unos años los ArrayBuffer y los ArrayBufferView que no son más que una reserva de zona de memoria pero como yo a ti no te puedo dar un puntero en Javascript porque no hay un concepto de manejo de memoria te digo que te he reservado un buffer de un tamaño y tú eres el que va haciendo push de elementos o pop ¿vale? va haciendo push de los elementos y eso automáticamente te dice el navegador que lo gestionará de forma eficiente claro ¿cómo nosotros manejamos eso de fechar? para mí lo ideal es que yo a la gente de Wave lo que le proporciona es esto que ellos cuando creen un Array de vértices hagan new float abre cierra llave y le pasen los elementos flotantes pero realmente eso no es lo que quiere WebGL ¿vale? entonces lo primero que nos dimos cuenta y además nos ayudó un chico de mono Kenneth Ponzi haciéndonos pull request en el repo muchas veces para mejorar este tipo de cosas es que necesitaba convertir eso que yo llamaba un Array de float a un Array va a hacer view ¿vale? entonces en el código al final de WebGL veréis que está en algunos sitios llenos de trampolines como estos para hacer el marshaling entre lo que yo en cshar considero un Array y lo que Javascript o WebGL espera de un Array ¿vale? entonces bueno es una cosa interesante y al final pues esto nos llevó a algunos problemas interesantes de rendimiento que luego también os comentaré para porque una cosa muy básica es que como ahora tenemos la máquina virtual de .NET corriendo en el navegador y eso hace queries contra el DOM a veces tenemos las representaciones del objeto dos veces el handle que tengo yo de Javascript y el objeto en el runtime de Javascript de Chrome por ejemplo en el V8 entonces hay que tener cierto cuidado con la memoria en ese sentido el triángulo para que lo veáis en el repo que luego lo diré tenemos una página de sample donde están todas visualmente los ejemplos de digamos todos los ejemplos de WebGL que hemos ido haciendo básicamente nos buscamos tutoriales de WebGL y los traducimos a Cessar con nuestra nueva API pues ahí lo tenemos esto se está ejecutando en un bucle 60 veces por segundo y va relativamente bien pero luego veremos adelante que hay cosas más interesantes que un triángulo para poder pero bueno ya era un paso ya salvamos el tema de los arrays que parecía una cosa que no era muy sencillota lo siguiente de un triángulo es un cubo ¿vale? ya vamos a pintar en 3D y además lo vamos a rotar ¿vale? voy un poco más rápido porque no creo que tenemos 20 o 25 minutos más pero la gracia de aquí era es que ya teníamos que hacer animaciones ¿vale? ya no era algo estático sino que teníamos que hacer que eso se moviera con el tiempo y ahí empezamos a darnos cuenta de que claro hay que hacer cálculos matriciales para que ese cubo rote es el resultado de operaciones matemáticas que se ejecutan muchas veces por segundo entonces ahí nuestra duda fue ¿irá esto relativamente bien? ¿será un problema ese cálculo matricial? ¿vale? pues lo que hicimos es para no tener que implementar nosotros la parte de matrices utilizamos el paquete de WAVE de la versión 2.5 que está pública en Nugget que tiene toda implementación de cálculos matriciales en punto net de escritorio en el perfil de escritorio y ese paquete Nugget tal cual lo cargamos con WebAssembly y funciona entonces otra lección si tenéis aplicaciones bueno paquetes de Nugget que tengan punto net 4.5.1 6.1 que no sean net estándar los puedes consumir siempre que no utilices Payinbox porque el entorno Payinbox por ejemplo no está habilitado en el navegador la mayoría del código es compatible y lo puedes correr dentro del navegador simplemente compilando dentro del proyecto de WebAssembly entonces una prueba que hicimos es vamos a coger una matriz ¿vale? se la vamos a pasar a WAVE aquí por ejemplo lo veis dentro de ese pequeño Powerpoint que os he dicho que me he hecho el paso 2 es cojo la matriz identidad ¿vale? la imprimo por las consolas digamos del navegador le calculo el determinante es uno básicamente es un cálculo muy tonto pero llamo a una función que está en una librería que está en un paquete Nugget que no es del perfil net estándar y os cojo su valor ¿vale? que es algo para intentar probar la comunicación y si nos vamos a la siguiente slide ¿vale? al pulsar aquí veis que se imprime pues todos los valores de la matriz lo voy a dejar un poquito más para acá veis que se imprime todos los valores de la matriz y al final tenéis el determinante que insisto no es que sea un cálculo súper interesante pero te daba para ver que se puede llamar a una librería de puntos en el escritorio vale seguimos ¿cómo se hace el cálculo ese del cubo? en un juego o en una aplicación gráfica siempre tienes un bucle de update y de draw ¿vale? se actualizan datos y se pintan esos datos entonces nosotros en el caso del cubo hemos tenido que hacer cálculos con cuaterniones que cojan cuántos milisegundos han pasado del último frame y con eso hacer un cálculo de la matriz para ver la rotación nueva y pintarla vale entonces veis que en el código del cubo al final que tenemos luego lo enseñaré en WebGL no hacemos más que consumir la librería de Wave ¿vale? y eso se ejecuta 60 veces por segundo y va a 60 FPS en los navegadores a diferencia de las aplicaciones móviles tú no controlas la cantidad de bucle de veces que se llama el bucle de pintado haces el windows.requestanimationframe que lo que hace es el navegador llamarte a ti mismo a una función cuando él considera que llega el momento de pintar para que tú vuelvas a refrescar todo entonces es el navegador el que controla la tasa de FPS pero si tu algoritmo va mal te la limita pues aquí las pruebas que hemos hecho e incluso mi ordenador de casa que es un ordenador de hace 10 años va a 60 FPS o sea que insisto todavía no hemos tenido un problema de rendimiento pese a que ya vamos introduciendo cálculos por segundo bastante interesante el cubo rotando ¿vale? para que un poco también lo veáis está de nuevo en la página que os he dicho pues bueno muy tonto pero es un cubo con colores en las que ya hay varias caras y se va animando y eso va a 60 FPS y de nuevo no hay un problema de rendimiento interesante ¿qué nos dio a pensar? que aun estando sin jitter aun estando sin outer y compilando en debug no van mal las pruebas ¿vale? obviamente una aplicación de las que hacemos en plane a nivel gráfico es mucho más complejo que un cubo pero como veréis a continuación más abajo en otras samples bueno pues no va excesivamente mal no hemos hecho análisis de performance a muy bajo nivel pero parece que es una solución bastante potente por ahora lo siguiente que tenemos el cubo es ¿y por qué no le ponen una textura al cubo? porque ahora mismo son colores y claro la carga de la textura ya implica un primer cambio conceptual y es que vosotros seguramente en las aplicaciones normales en Xamarin por ejemplo ¿cómo cargáis una textura? desde que la aplicación desde que NetEstandard se soporta en Xamarin y Android System.io ataca a los sistemas de ficheros de los dispositivos entonces hacéis File.open de una URI conocida y tenéis el Stream o el ByteArray ¿vale? eso en el entorno bueno funciona ¿dónde se aloja una imagen? cuando yo en el navegador he puesto localhost 80.080 de eso ¿dónde está la imagen? está en el servidor yo no puedo hacer el file.open de una URI local porque el concepto de local en el navegador no es tal cual el local es el servidor entonces tengo que ir al servidor y traérmela ¿vale? y eso en Xamarin ¿cómo lo solemos hacer? ¿con qué clase? HTTP client ¿vale? para intentar hacer peticiones asíncronas a un recurso que está en un sitio web la misma forma de sí de los ejemplos que luego te enseño el primero de ellos es el ArrayDeBytes ARGB que te da todo el trozo de la imagen por colores de píxel pero eso en un proyecto real como los que trabajamos muchas veces esa fue la primera prueba porque si eso no funcionaba no seguíamos ¿vale? pero visto que eso funcionaba nos metimos a la duda ¿y cómo cargo yo una imagen? ¿vale? y ese reto es el que intentamos resolver aquí vosotros en un HTTP client ya sabéis que pedís un recurso web hacéis un GetAsync por ejemplo os esperáis a que el recurso venga y si no ha habido si no bueno puede hacer el ensure de que la conexión ha ido bien para que devuelva una sección si falla y si todo ha ido bien tienes tu ArrayDeBytes ¿vale? pero claro en el entorno web os he dicho que esto al final es un trampolín a Javascript que esto de verdad lo que hace es ejecutar un puente a Javascript y eso no es tan sencillo pero la gente de Mono ha hecho una implementación del HTTP client que tú la usas creyéndote que estás a un entorno como Xamarin pero realmente por debajo estás utilizando Fetch ¿vale? la nueva API de Fetch para coger como las peticiones Ajax de hace 10 años para intentar traerte un recurso de la web interpreta los errores HTTP y te los eleva a un HTTP client con lo cual tú el mismo código que has utilizado toda tu vida con HTTP client pero en el contexto del navegador ¿vale? entonces aquí por ejemplo en el siguiente trozo de código ¿vale? veis que pide un recurso en el localhost hago una wait de la respuesta de FUTXT y la pinto ¿vale? más luego lo enseño si queréis pero que es bastante bastante tonto simplemente la misma API que he utilizado siempre la podéis utilizar de nuevo en el navegador ¿vale? os lo enseño también un poco luego pero conseguimos cargar las imágenes pintamos el cubo con imágenes y lo siguiente fue vamos a intentar ahora hacer que WebGL sea la pisa completa cuando hicimos el triángulo y el cubo lo fácil para nosotros era llamada llamada que necesitábamos la envolvíamos sobre la marcha que hacía falta bindear un buffer envolvíamos la llamada que hacía falta crear un buffer la envolvíamos pero cuando miramos la definición del lenguaje que es este fichero IDL que te da cronos hay ciento y pico de llamadas y no es una tarea fácil hacer eso mano una por una entonces aprovechando lo que os comenté antes del compilador ese que me hice al principio mis compañeros de trabajo me regalaron este libro allá por noviembre que es el del autor de AntelR la herramienta de creación de Lexer Parser y Rewriter para poder hacer compiladores interpretación de código y demás en Java hay un sabor de AntelR para .NET y aprovechando lo que aprendí resulta que en internet encontramos una gramática que podía coger todo el fichero IDL que te daba cronos con la especificación completa WGL y nosotros hacer un transpiler entonces ¿qué nos hicimos? un transpiler que dado el IDL te escupe entera la API de WGL.net de forma que tú trabajas con WGL con un sabor de desechar de desechar entonces es una herramienta automática simplemente invertimos unos dos o tres días en hacer ese transpiler y automáticamente tenemos todas las llamadas y ahora se trata de ir fine tuning para algún parámetro concreto que hace falta pasarle de otra manera pero que digamos que lo redujimos bastante en complejidad aquí por ejemplo veis algo muy tonto y es una regla de reescritura de las constantes y es que cuando el detector a constante en el IDL la reescribe como public espacio el const espacio fichar y te genera al final un código un punto CS con toda la API de WGL el chico de mono que os he contado se llama Ken Sponzy y es uno de los encargados del equipo de mono que están junto con otros dos trabajando en la rama de WebAssembly en mono va bastante avanzada nos hace pull request bastante a menudo nunca se lo hemos pedido y de hecho nosotros no tenemos ninguna relación comercial con ellos pero creo que lo utilizan todo el repositorio y los ejemplos que ahora os enseñaré para hacer rendimiento del entorno de WebAssembly entonces la verdad que tenemos ayuda de ellos y bueno pues al final son los que implementan por debajo lo que usamos y es bastante bienvenida antes de las conclusiones me voy un momento a los samples y os enseño un poquito el cubo digamos que era un hito marcado me preguntó aquí este hombre el tema de la imagen esta es un array de byte en RGB que lo pintamos y fue bien esto que veis aquí es la textura de nuestra empresa o el logotipo de nuestra empresa cargado mediante un objeto IMG de HTML que tiene carga sincrona y ese array de byte se lo pasamos a WebAssembly y lo pinta que también fue un reto pero para que veáis esto hay que crear un objeto HTML IMG al vuelo enlazar la propiedad SRC a la textura esperar a que cargue hay que tener un callback de Javascript que eso es algo no vamos a hablar hoy pero muy interesante que Javascript nos llame a nosotros en .NET o sea que digamos que podemos tener una especie de evento de Javascript a .NET funciona vale se puede hacer esta es la misma textura pero cargada con Esquia hay una librería de Esquia que permite utilizar todo el motor de Google para imágenes dentro del navegador y desde WebAssembly o sea una locura y carga las imágenes mil veces más rápidas que si las tuviéramos que interpretar con el navegador y ya digamos la joya de la corona que es lo que Javi nos ayudó lo que habéis visto antes que Javi os ha enseñado al principio en la charla de Wave del editor con cargando modelos complejos esos modelos también lo podemos pintar y esto ya tiene muchísimos más polígonos tiene texturas más complejas y aún así veis que el rendimiento bueno pues os lo digo ya pero va a 60 FPS y ese mismo bucle de UDATEDRO está haciendo todos los samples que veis en la vertical entonces es bastante bastante potente ya un poco ya por ir más allá seguimos buscando ejemplos en la comunidad y aquí hemos hecho aunque veis simplemente un cubo cambiado de sitio está utilizando APIs por debajo de Transport Feedback que son las nuevas APIs de OpenGLS 3.0 en el navegador con lo cual nos habilitó el escenario para que la versión nueva de Wave pudiera utilizar los comandos que hablaba antes Javi para poder utilizar digamos esa parte nueva gráfica en el navegador con lo cual podíamos utilizar todo nuevo de Wave dentro de WebGL queríamos ver si cómo iba esto de rendimiento con la interpretación del ratón y por ejemplo aquí vale si pulsa y mueve el ratón cada vez que yo muevo el ratón .net llama a JavaScript le pasa las coordenadas X y de mi ratón él pinta en WebGL el círculo en el X y del ratón y vuelve con lo cual veis que no hay lag y no es bastante potente encima puedo comunicarme bidireccionalmente los ejemplos son muy tontos lo que tenéis que valorar es lo que nos ha abierto posibilidades cada ejemplito de esto lo que nos hacía era abrirnos un paradigma nuevo con este por ejemplo ya sabemos que podemos comunicarnos los dos lados los juegos las aplicaciones visuales requieren interacción de un ratón un teclado pues es posible vale ya el ratón lo podemos llamar también desde desde WebAssembly y y poco más os doy a las conclusiones ¿hacia dónde vamos? a día de hoy ya funciona ejemplito muy básico de WebEngine 3.0 corriendo en WebGL vale no sabemos cuándo vamos a hacer los públicos no tenemos una fecha de publicación pero esperamos que en los próximos meses podáis tener paquetes de nagger que lo añadáis al proyecto y podáis correr las aplicaciones de Web3.0 en navegador es nuestra esperanza y va bastante bien la verdad no tenemos jitter o sea no hay cacheado de las instrucciones en el navegador no tenemos outer no tenemos linker activado hay mucho espacio de mejora o sea estamos en el peor de los escenarios de rendimiento y va bastante digno ¿vale? seguramente haya problemas cuando metamos cosas más complejas pero hay mucho espacio de mejora o sea que podemos todavía crecer en ese sentido la decompresión de JPG hoy día es un dolor de cabeza y por ahora hemos intentado evitarlo mediante PNG e incluso BMP aunque sabemos el coste en mega pero a día de hoy eso es un escollo que hay que salvar todavía ¿cómo decomprimimos JPG? porque utilizan una decompresión de bueno tarje Z para que en el navegador eso sea primero rápido en tiempo y que funcione bien y a día de hoy no hemos encontrado todavía eso Mono Wasem si miráis el repo de Mono y buscáis por la etiqueta Wasem todos los días hay cómic y va creciendo día a día y no solo que vaya bien hoy día sino que además sabemos que poco a poco la gente de Mono va a intentar hacer push en eso porque además hay parte de la industria como uno que está muy interesada en que eso funcione relativamente bien Wasem está en continuo desarrollo el enlace de ahí es de Google IOS de hace unas semanas en el que ya han propuesto la implementación multithreading de Wasem en Chrome entonces Wasem a día de hoy es single thread pero ya hay una versión de Chrome que soporta multithreading Wasem que es la interfaz de WebAssembly para escritorio es sacar Wasem del navegador igual que Electron puede hacer aplicaciones web como si fuera una aplicación de escritorio con Wasem vas a poder aplicaciones en nativa fuera del navegador y con un rendimiento nativo en código máquina y con un rendimiento bastante interesante WebAssembly está en continuo desarrollo es lo que queremos decir con esto y al final todo lo que habéis visto la mayoría del trabajo lo hemos hecho dos horas los jueves y dos horas los martes que es lo que le dedicamos a esto de WebAssembly con lo cual creo que en cuanto también podamos tener más esfuerzo vamos a avanzar mucho más rápido y os aseguramos que en los próximos meses lo más seguro es que podáis tener estos públicos y por mi parte nada más si queréis hacer alguna pregunta perdón ha quedado un poco rápido pero con lo del HDMI hemos comido 10 minutillos pero voy a hacer por aquí ahora si queréis alguna pregunta las slides y las demos las pondré en GitHub el repo que lo he puesto en alguna slide si buscáis en el repo de WaveEngine de GitHub lo veréis webgl.net ahí tenéis todo público todos los comis son públicos hemos hecho un desarrollo en ese caso abierto y la idea es que eso sea un paquete de Nage que lo podáis utilizar incluso fuera de Wave seguramente eso ocurra así en los próximos meses y poco más que muchas gracias aplausos